DJ Eliezer Dejando entre palomas mi vivir Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida es algo inexplicable He corretumbado duras palabras en mi corazón El que me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida es algo inexplicable He corretumbado duras palabras en mi corazón Aunque me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte Solo quedan recuerdos hiriendo mi alma cegando mi vida De una turbia esperanza repose en mi pecho Me muero de amor Hoy mis noches se pintan de una fria nostalgia No encuentro salida Que algún día deliberarme cuando alguien me quiera Y valore mi amor Cuando la quise yo Y se alejó y se alejó de mi Y se alejó de mi Destrozando en pedazos mi ilusión Dejando entre penumbra mi vivir Cuando la quise yo Y nunca fue feliz Hoy afligido por tu desamor Mi corazón intenta resistir Voy a decirte adiós Renunciaré a tu amor Me alejaré de ti Aunque sigas sufriendo Sé que algún día calmaré mi dolor Aunque en el fondo te sigas queriendo DJ Eliezer Eliezer ¡Qué linda! ¡Del compositor Eduard Cedeño! ¡Jujumba! Tu beso soy La perdición del placer La tentación del amor ¿Cuál magia de este querer? Y yo no sé Si soy tu enclavo sexual Si soy tu amante ideal Tu incontrolable pasión Quiero saber ¿A qué intentamos jugar? ¿Qué diablo quieres de mí? ¿A dónde empiezas a llegar? Y si no es amor ¿A quién te voy a encontrar? No arriesgare mi corazón Y el día que olvides de mí Yo no seré tu juguete de amor No te equivocas No te equivoques así Hace mucho tiempo que Brindé mi alma Si te ofrezco la llave de mi corazón Solo quiero las riendas de ti Y que nuestra desnudez No sea un capricho Amame Si en verdad te provoca Y si finges quererme Es mejor que te alegres De mi ser De mi vida Y de mi corazón Pero si lo que sientes es amor Yo te amaré por siempre DJ Eliezer ¡De a la que sufra compadre! Amame Amame Si en verdad te provoca Y si finges quererme Es mejor que te alegres De mi ser De mi vida Y de mi corazón Pero si lo que sientes es amor Yo te amaré por siempre ¡Adiós! ¡Adiós! Para las diabetas DJ Eliezer DJ Eliezer En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella he impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice te quiero Y sobre ella he impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí Sentimientos Ahora sí, amor Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo El que me trae recuerdos Que me alendriagan a mi corazón Quise jugar contigo Y terminas perdiendo Porque nadie me diga Que eres experta en juegos del amor Ay, mi diablito Ay, mi diablito La diabla La que jugó conmigo E impuso su castigo Y otro amor le dejó Para que lo gase Presumidad Presumidad Ladrona de muchas miradas Y cuerpo tentador Caja fuerte Caja fuerte de la vanidad Cuando no hay de este pudor Música Llena de mucha belleza La que no hay de este pudor La que no hay de este pudor Llena de mucha belleza Con tan solo verla Y a caminar Música Llena de mucha belleza La que no hay de este pudor Porque muchos se interesan Con tan solo verla Cuando te veo pasar Me doy cuenta que Presumes ante todos Tanta vanidez Tanta vanidez Tanta vanidez Porque tu pensar De los hombres Sé Que deben estar Rendidos a tus pies Música Cuando te veo pasar Me doy cuenta que Presumes ante todos Tanta vanidez Tanta vanidez Porque tu pensar De los hombres Sé Que deben estar Rendidos a tus pies Música Para ti Presumidad Música Música Y cuando te hablo Recuerdo aquellos días Lo mucho que querías A este pobre diablo Que te hizo el amor Que te hizo sentir Lo que muchos quieren Contigo vivir Música Resumido yo le llamaré Cada vez que la va a venir Y esta canción le dedicaré Y a donde te se acuerde Recuerde de mí Música DJ Eliezer DJ Eliezer La máxima autoridad Rubencito Villarreal Música En el silencio Acariciaba tu rostro No había palabra Solo reinaba el amor Música Te di mis besos Aquella noche de amor No dio la luna No dio los rayos del sol En el silencio En el silencio Acariciaba tu rostro No había palabra Solo reinaba el amor Música Y existen Y existen Por eso no hay gracias a Dios Pensé que era un cuento de hadas Y soñaba con el amor Música Y existen Por eso no hay gracias a Dios Pensé que era un cuento de hadas Y soñaba con el amor Música Música El amor es la fuerza más grande En el mundo que puedo existir Lo más lindo de enamorarse Y es que sienta lo mismo por ti Música 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 Me flechas el corazón Sabe que tus labios me fascinan Vas pintándome el amor Los bellos colores de la vida Música 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 Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás sin explorar En donde te hago todo Con la imaginación Música Música Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan a otro mundo Jamás sin explorar En donde te hago todo Con la imaginación Música Para Alba Rosa y Rosa Alba Las Góvis ¡Adiós! Música Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está la felicidad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Música Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Respetando la integridad Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Música ¡Adiós! ¡Qué sentimiento! ¡Hacia acordeón! Música No quiero que nunca sanara nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba Lo bello de esta relación Nos pidan que somos amigos pero con derecho Testigo de lo nuestro Testigo de lo nuestro Aquí el único es Dios Música No quiero que nunca sanara nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba Lo bello de esta relación Nos pidan que somos amigos pero con derecho Testigo de lo nuestro Aquí el único es Dios Música Llego por coincidencia a mi vida La extraña relación entre los dos Caricias y pasiones escondidas Y el único testigo es solo Dios Música Amigos con derecho y nada más Llegar a enamorarse no es su opción Aquí lo permitido solo está Perdernos en un mundo de pasión Música Que quede esto oculto entre los dos Que tenemos en común la picardía Que cuando tú me llamas yo soy tuyo Y si te necesito te hago mía Música Que quede esto oculto entre los dos Que tenemos en común la picardía Que cuando tú me llamas yo soy tuyo Y si te necesito te hago mía Música Música Amor siempre te quiero Brindarte mi cariño Compartir contigo más que una noche de aventuras Y que lo nuestro siempre sea un amor entre penumbra Música A veces yo pienso que no me has comprendido Porque no puedo verte más a sola escondidas Porque no puedo verte siempre porque tengo compromisos Música Si yo pudiera no dudaría verte mi reina todos los días Música Como quisiera que mi destino tan solo fuera vivir contigo Música Si yo pudiera no dudaría verte mi reina todos los días Música Jamás quisiera que mi destino tan solo fuera vivir contigo Música Música Sin disimular que nos queremos Y sin ocultar siempre lo nuestro Música Música Sin disimular que nos queremos Y sin ocultar siempre lo nuestro Música 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 Cuando no estás puedo jurar que más te quiero Música 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 Cuando no estás puedo jurar que más te quiero Música Si mientras más lejos de ti me siento más cerca de ti a cada momento Música 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 Yo te puedo decir Que no hayas escuchado Que no hayas escuchado Sabes que soy feliz Cuando estoy a tu lado Me das a dudas por Dios Que tanto te hacen daño Vivamos nuestro amor Sin dejar de amarnos Música Yo no te puedo mentir Tú sabes bien que te amo Todo me habla de ti Mis sentimientos son claros Te amo tanto en verdad Que estoy enamorado Eres tan especial Como lo había soñado Música 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 Te extraño Si no estoy cerca de ti Son tus recuerdos Los que alegran mi existir De madrugada Cuando me invade el silencio Miro tu fondo y te pienso Nunca te alejes de mi Música Música Te amo No hay ilusiones sin ti Lindos momentos Son los que me hacen sentir Junto a mi almohada Cuando te encuentro hasta lejos Música 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 Me tristeco si no estoy cerca de ti Son tus guayas las que llevo aquí a mi piel Nunca dejar de amarte en mi sentir Mi dulce primavera Eres mujer Música Me despierto en la mañana y pienso en ti Y al mirarme en el espejo logro ver Que eres parte de mi vida y mi existir Que lo único que anhelo es volverte a ver Música Música Y sin dejar de amarte dulce amor Abrazarte más fuerte cada día Abrazarte más fuerte cada día Tenerte en mi brazo y mi pasión Eres todo lo que sueño en mi vida Me duelen tanto los ojos de mirar y no verte Música 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 Sabiendo corazón que tengo ganas de tenerte Música Música Lamento que el triste pasado destruyó lo nuestro Y por motivos de futuro te marchaste un día Sabiendo que tu corazón también estaba muerto Seguiste volando en el mundo de la fantasía Música Yo sé que no tengo dinero que soy un don nadie Pero tengo buenos sentimientos y eso es lo importante Quizás con el pasar del tiempo yo pueda triunfar Y ver que todos mis sueños se hagan realidad Música DJ Eliezer Música No sabes cuánto me castigas con tu depresión Con tu decisión no te das cuenta que cada día más quieres mis sentimientos Mi corazón Música 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 No sabes cuánto me castigas con tu depresión con tu decisión no te das cuenta que cada día más quieres mis sentimientos mi corazón Música 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 Con el triste recuerdo de mi soledad Te necesito y lo sabes Dime por qué abandonaste nuestra leche de amor Tú necesitas cariño, le quiero regalarte mi protección Regres de pronto cariño, regreso a mí te lo pido Sin ti soy yo fracasado, estoy llorando por niño Regres de pronto cariño, regreso a mí te lo pido Si no vuelves a mi lado, negro será mi destino Regres de pronto cariño, regreso a mí te lo pido Sin ti soy yo fracasado, estoy llorando por niño Ay vuelve pronto cariño, regreso a mí te lo pido Si no vuelves a mi lado, negro será mi destino DJ de 10 años ¡Jájame! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!